Tom Clancy, la persona detrás de los juegos Es una persona ficticia Una persona que realmente existió Y fue la que escribió todos estos libros Porque bueno, para la gente que no lo sepa, yo sé bastante poco el tema Pero Tom Clancy Se sacó de los libros ¿Vale? O sea, que todos los juegos que tenemos Me imagino que serán de los libros, así que vamos a verlos Tom Clancy Tom Clancy A ver, estilo narrativo De momento en Rainbow Six, narrativa tenemos poca De hecho tenemos muy, muy poca historia Cada vez vamos teniendo más, pero hasta hace No hay menos, no tenemos nada de historia sobre los personajes Pero, ¿quién es Tom Clancy? Porque estos juegos llevan su nombre Si quieres saber quién es el padre de todo este universo Acompáñanos en el siguiente expediente Y tírate de todo papá Las suscribiciones La campanita A tope Ya sabéis gente, campanita ¿vale? El universo de Tom Clancy está basado En la mente creativa de un hombre Thomas Leo Clancy Jr Pues sí que es verdad, sí El 12 de abril de 1947 En Maryland, Estados Unidos Descendiente de una familia irlandesa americana Siendo el segundo de tres hijos de esta familia Creció siendo fanático del ajedrez y la estrategia militar Queriendo ser parte activa del ejército Sueño que no pudo cumplir debido a su severa miopía Que lo obliga a usar lentes gruesos Era como dio porcito Trabajando en una aseguradora Clancy canalizó sus sueños De pertenecer al mundo militar Escribiendo novelas como hobby En las cuales Demostraba su creatividad En la creación de escenarios políticos plausibles Combinados con estrategias realistas Y tecnologías futuristas Pero cercanas El realismo tecnológico de Clancy Se cristalizaría en un libro llamado The Hunt for Red October El Cazador por los tubos rojos Libro que sería leído Y alabado públicamente Por el presidente de los Estados Unidos En ese entonces Ronald Reagan La bendición de Reagan Combinado con un país Que tenía aún la memoria de Vietnam Impulsaron al libro En un mega éxito de ventas Tanto en el ejército Como en el país entero Con el tiempo Los libros de Clancy Ganarían cada vez más fama La caractura del libro Ese lo he visto yo, tío O sea, nunca me había dado por leerlo Pero, bueno, fíjate Como el ya mencionado The Hunt for Red October O Patriot Games Y The Sumb of All Fears Terminarían siendo películas Que también se transformarían En éxitos Que guapo Esto no se ve yo Los años 90 Fueron la cúspide del éxito de Clancy Y aunque nunca fue capaz De pertenecer a la familia militar Sus novelas Fueron tan queridas En Estados Unidos Que se transformaron En materia obligatoria En escuelas militares E incluso Le permitieron Múltiples veces Entrar a navíos Submarinos Aviones E incluso Ver proyectos secretos Que saldrían a futuro Fíjate Fuera del mundo literario Clancy disfrutaba De los juegos de tiro Particularmente De uno llamado The Colony Creado por una empresa Llamada Virtus Por lo cual Decidió contactarlos Y crear El primer videojuego Con su nombre En 1996 Llamado SSN Si quieres saber Un poco más De este juego Y su historia Ayer en Instagram Publicamos un video Sobre este juego Luego de esto Clancy Junto a su amigo Y asesor En la creación De SSN Llamado Dog Little Jones Crearon su propia Empresa de videojuegos Contratando 15 personas De Virtus Para crear Lo que se llamaría Red Storm Entertainment Al final de 1996 Red Storm Tendría una sesión De Brainstorm creativo Encerrados en una casa colonial En el cual Gente Como empiezas O sea Queriendo entrar En el ejército Bueno en el mundo militar Por problemas en este caso Visuales Porque tenía una pía Que no había atrás En un burro Se dedicó a hacer libros Los libros le llevaron A hacer videojuegos Y de los videojuegos Le han llevado a hacer Películas y series Porque creo que actualmente Hay una película Una serie de Tom Clancy Crearon más de 100 ideas De posibles juegos De los cuales salieron Cosas como los títulos Power Plays Política Dominal Species Y Ruthless.com Pero Entre una de ellas Estaba la sugerencia De un programador Llamado Mustafa Tamer Quien sugirió un juego Sobre las negociaciones Del FBI Contra terroristas El cual Terminaría siendo El primer Rainbow Six Publicado En 1999 Luego de R6 El camino Estaría en alza Pero Clancy Solo trabajaría Como asesor Ayudando a la creación De las narrativas Y asegurando Que la jugabilidad Fuera reflejo De lo que se entendía Como realismo táctico Y para el año 2000 Vendería la compañía A Ubisoft Los juegos de Tom Clancy Desarrollarían Un estilo personal Fuertemente basados En lo que hizo Sus novelas Tan famosas En los 90 Escenarios posibles De tensión política Combinados Con las tecnologías Futuristas Pero cercanas Algo que podría Ser posible Dentro de 10 años Por ejemplo Y aunque Con el tiempo Clancy Dejara de involucrarse En la creación De juegos Serían estos Los pilares De cada uno De los nuevos títulos Que Ubisoft Sacaría al mercado Lamentablemente El primero de octubre De 2013 Thomas Leo Clancy Jr Sufriría Un problema cardíaco Que terminaría Con su muerte Joder Gente Estaba justo diciendo En plan Digo vale Creo que ha dicho Que nació en el 47 Tendría unos 50 70 años Unos 74 En el 2021 Digo hostia Digo todavía Podría estar haciendo cosas Digo Bueno pues justo Dice que ha muerto Hostia Lo que hay loco Mira todos los libros Que hay eh Mira el printer cell También O sea que Terminaría con su muerte Y hasta el día de hoy Libros con su marca Serían escritos Bajo autores Aprobados Por la familia Clancy Y juegos de su universo Serían publicados Por nosotros Manteniendo El legado de su nombre Para las siguientes generaciones Tom Clancy Fue un escritor Que abrió las puertas De un género Que no tenía plataforma Antes de él El tecno thriller político Que ha permitido Películas Series Libros Y juegos Que antes no tenían cabida Desde múltiples autores Y compañías de juegos No es una exageración Verlo Como uno de los padres De este género Y el fundador De todo lo que disfrutamos Cuando sale un juego Con su nombre El mercado Y ese fue el expediente De Tom Clancy Que guapo gente Hay varios detalles Que dejamos afuera Pero esto sirve Para que tengas Una visión general De esta persona Y soporte al mundo De Ubisoft ¿Cuál ha sido tu novela O juego favorito De Tom Clancy? Déjanos un comentario En la parte de abajo Y sin nada más Que decir Mi nombre es Cristian Y nos vemos La próxima vez Guau gente Me ha encantado Y sabes que Mientras estaba viendo Ya el final y tal Me hubiera molado Que hubieran puesto Yo que sé En cada videojuego Que se hiciera de él y tal Por ejemplo En Rainbow Six Se pusiera en cada mapa Que sería el nuevo Un pequeño easter egg Con su imagen Con su nombre tal y cual En plan Para darle un pequeño homenaje Al igual que pasa Con Marvel Con Stan Lee ¿Vale? El tema Excelsior Tal y cual Hubiera molado mucho Tío Guau pero me ha encantado O sea No sabía la historia De este hombre Fíjate El efecto mariposo Yo creo ¿No? En plan De cómo fue Para Para una persona El no poder entrar Al ejército Acabará haciendo Videojuegos prácticamente Vendiendo ideas Para videojuegos Que locura tío Me gusta mucho ¡Gracias!